...en traernos el caso aquí y que en conjunto busquemos soluciones a este y a otro que pueda solicitar en el futuro. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Si es un miembro de nosotros o cualquier colega, no hay otra pregunta o más palabras o reabundar sobre el caso. Bueno, Frank Nicolero. Frank Nicolero, mucho gusto. Soy directivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, filiales romanas. Realmente nosotros como gremio lamentamos este tipo de situación. Entendemos que de antaño había cierta rivalidad entre la Policía Nacional y los gremios periodísticos del país, a veces por asuntos de manejo político. Quizás desde la estrategia de poder le daba un manejo a los organismos policiales y por eso había algún tipo de diferencia por asuntos de ideas. con los periodistas, que inclusive muchos periodistas perdieron la vida en los años de represión que vivió la República Dominicana. Pero no es el caso de hoy. Repetimos, lamentamos este caso, pero esperamos que aunque se trató de un celo de servicio, tiene que haber algún tipo de consecuencias. Es decir, quizás no sea una consecuencia en Dios, pero que haya algún tipo de reprimenda, alguna amonestación, porque hasta Dios el Todopoderoso, con sus hijos aquí en la tierra, utiliza algún tipo de reprimenda y así mismo manda a hacer con sus hijos, utilizar la vara cuando comete algún tipo de error. Entonces, aunque se trató posiblemente de un celo de trabajo, que eso se vive a diario, en los años que yo tengo de profesión, yo también he afrontado dificultades en el ejercicio, cuando un problema aquí, cuando estaba antes la antigua cárcel Santa Rosa, cuando había motines, situaciones que a veces se presentan en la calle, que hay policías que tratan de impedir el acceso a la prensa en asuntos que nada tiene que ver con la vida privada, sino con el dominio público. Entonces, no queremos que vaya consecuencias mayores, porque un policía, padre de familia, no se sabe si es de aquí la Romana, si es de otro pueblo, estaba en el lugar haciendo su trabajo, evitando algún tipo de problema, de disturbio, pero como hubo un exceso de poder, entonces cuando hay exceso de poder, entonces las altas instancias de la Policía Nacional tienen que aplicar algún tipo de deprimenda para que no vuelva a repetirse, porque si se queda así, el comunicador golpeado, sometido a un tipo de vejado, porque eso hasta cierto punto es un tipo de vejado, entonces no habrá consecuencias, entonces puede repetirse en otra oportunidad. Yo creo que el mensaje positivo es aplicar algún tipo de reprimenda. Si realmente nosotros tan pronto lo enteramos ayer, por la vía del WhatsApp, de esa situación, ordenamos que esos miembros policías se han ubicado y se han investigado, pero que se han encargado del INTEX, también así, así que tienen ya las órdenes para proceder y cómo se puede. Hay una situación muy real y se ha dado desde hace muchos años en la Policía Nacional y es que no hay una cosa que se ofenda más fácil que un policía bruto. Usted sabe que en la policía hay muchos policías que de cualquier cosita dicen que usted le está ofendiendo, que me está faltando al respeto simplemente porque se le exija o se le diga una realidad como se la dije a un cabo, aparentemente semianalfabeto hace unos días, ahí en la preventiva. Igualmente se puede haber dado con ese joven lo mismo. Quizás la actitud de Luis Miguel Carti no fue la más correcta, porque tampoco es que venimos a justificar algo que él pudo haber ejecutado de manera incorrecta, no nunca. Pero tampoco vamos a aprobar la agresión física que pueda cometer un miembro de la Policía Nacional o de cualquier institución en contra de alguien que también está haciendo su trabajo.